Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana, las 7 en punto y la temperatura en Piedras Negras, 27 grados centígrados, bienvenidos al programa de Red 12, los hechos a detalle 2184, ya recorriendo la brecha, usted y yo juntos y si Dios lo permite, pues todavía más, ¿no? Hoy Marina está celebrando su onomástico, felicidades a Marina que hoy celebre su onomástico, Marina la que nos llevó a la ruina, bueno, 7 de la mañana en punto San Jueves, Jueves de Trípoli, hoy hay invitados en el foro, ya estuve aquí en el, sí también, hoy estuve aquí en el programa, bueno, estos días estuve aquí en el programa Susana Camarillo para hablar de los útiles escolares, hoy también estará con nosotros nuestras amigas de Fridas en Tenis, porque ellas también tienen una colecta de útiles escolares para la beca RANSA, entonces voy a platicar con ellas de lo que usted puede donar para quienes necesitan precisamente de útiles escolares, niños de escasos recursos económicos, jueves de Hablando Derecho con el señor Tadeo Vargas Pérez con nosotros, ayer hubo una intensa agenda comercial en Piedras Negras, generación de empleo y la visita de funcionarios de talla internacional, se inauguró la planta South Holland y pues se dio el arranque, el corte de listón con nuestras autoridades estatales y locales, le mando una felicitación, un fuerte abrazo a mi querido amigo Hugo Pedro de Santiago, quien es ahí el jefe, mi querido Hugo Pedro, muchas felicidades, sé que le va a ir bien a la planta porque es una persona súper responsable, entonces pues felicidades a South Holland, el grupo Amistad que vino también a pues aportar en esta nueva etapa de South Holland aquí en Piedras Negras, también estaremos hablando sobre los paros técnicos que existen y esto no significa inestabilidad, significa obviamente pues que se presentan ciertas situaciones pero no por eso hay que generalizar, hablaremos de la auditoría que se le presenta a la CTM y de acuerdo al pues a lo que ha trascendido no es muy buena la auditoría para la CTM al interior de sus filas, ya detendré también todos los detalles al respecto, murió una jovencita de 15 años en el Seguro Social, el tema del menor abusado sexualmente de 11 años sigue abierta la carpeta de investigación y al parecer hay otro menor involucrado, le tengo la información y atraparon, detuvieron, arrestaron al responsable de haber abusado de la cubana de este lado, cruzó Estados Unidos y allá denunció que había sido abusada sexualmente, pues resulta que quien abusó de ayer el pollero, sí, le tendré todos los detalles de esto y mucho más hoy en Red 12 Los Hechos a Detalles San Jueves, bendito sea el señor, echarle ganas con todo el entusiasmo listos que hoy nosotros sabe qué, así comenzamos. ¡Qué mal, barro! La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex, gasolina con 7 agentes aditivos, nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos, ahorra dinero cargando en Pemex, precio, confianza y calidad. Muy buenos días, ya son las 7 con 4 minutos y nosotros así comenzamos la primera actualización del pronóstico del tiempo, sean bienvenidos a Red 12, yo soy Karen Casas y acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo del día de hoy y durante la semana, espero que esté pasando un excelente mañana el día de hoy jueves, ya la temperatura en estos momentos en piedras negras, es de los 28 grados Celsius, 82 grados Fahrenheit y prepárese porque el día de hoy alcanzaremos altas temperaturas para que lo tengan en cuenta y al salir de su casa yo le invito a que cargue con su agua para que se esté hidratando constantemente. El día de hoy déjeme informarle que tendremos un cielo soleado, altas temperaturas como le mencionaba al principio, 37 grados Celsius como máxima con ligeras ráfagas de viento hasta los 15 kilómetros por hora, que también tenemos un pequeño porcentaje de lluvias de un 15% que se espera que éstas empiecen a llegar desde las 3 de la tarde en adelante. Y para la noche con un cielo parcialmente nublado, 26 grados Celsius como mínima y las ráfagas de viento se siguen manteniendo ligeras hasta los 15 kilómetros por hora. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? El día viernes arrancamos el fin de semana también con un pequeño porcentaje de lluvias de un 20%, un cielo parcialmente soleado con una temperatura máxima de los 37 grados Celsius y con mínima 25 grados. Cabe mencionar que toda esta semana tendremos ligeras ráfagas de viento corriendo desde los 10 kilómetros por hora en adelante. Y para el día sábado ya se espera que desaparezcan estas pequeñas probabilidades de lluvia que teníamos del día viernes, un cielo completamente soleado con una temperatura máxima a los 37 grados Celsius y con mínima 25 grados. Y para el día domingo martes nuevamente se reactivan estas probabilidades de lluvia con un 20%, un cielo parcialmente soleado con una temperatura máxima a los 37 grados Celsius y con mínima 25 grados. Y prepárese porque para este inicio de semana el día lunes empezamos fuerte con probabilidades de lluvia de un 50%, un cielo completamente nublado con una temperatura máxima a los 35 grados Celsius y con mínima 23 grados. Para el día martes nuevamente con estas probabilidades de lluvia en ascenso 60% de probabilidades de lluvia y tormenta eléctrica, las temperaturas en descenso 31 grados Celsius como máxima y como mínima 23 grados. Así que ya lo sabe, el día de hoy prepárese con estas pequeñas probabilidades de lluvia que no estaría de más cargar con su paraguas y yo también lo invito a que use bloqueador solar y se esté hidratando constantemente que esto es muy importante. También lo invito a que siga manteniéndose informado aquí en el pronóstico del tiempo y con las autoridades sobre estas probabilidades de lluvia que se aproximan los siguientes días. ¿Qué nos espera en la región norte de Coahuila? Continuamos con un pequeño porcentaje de nubosidades y de humedad alto para que lo tengan en cuenta. En la ciudad de Acuña con un cielo parcialmente soleado y probabilidades de lluvia, una temperatura máxima de los 38 grados Celsius y con mínima 26 grados. En Jiménez también con un cielo parcialmente soleado sin ninguna probabilidad de lluvia, con una temperatura máxima de los 38 grados Celsius y con mínima 25 grados. En cambio en cinco manantiales y sabinas con un cielo completamente soleado, una temperatura máxima alrededor de los 37 y 36 grados Celsius y con mínima 25 grados. En el sur central de Texas también tenemos probabilidades de lluvia y tormenta eléctrica para la ciudad de San Antonio, un cielo completamente nublado con una temperatura máxima de los 96 grados Fahrenheit y con mínima 77 grados. Para Ubalde nos esperan probabilidades de lluvia con un cielo parcialmente soleado, una temperatura máxima de los 97 grados Fahrenheit y con mínima 74 grados. Para Carrizo Springs con probabilidades de lluvia y un cielo parcialmente soleado, altas temperaturas 100 grados Fahrenheit como máxima y con mínima 77 grados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, pasamos al otro lado del estudio con el licenciado doctor Sergio. Y no se despegue que tenemos una segunda actualización con todos los detalles solamente aquí en Red 12, los hechos a detalle. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 7 de la mañana ya con 8 minutos. Buenos días. Temperatura en los 27 grados centígrados. Les saludamos desde Piedras Negras, Coahuila, México. La frontera más segura del país. Y nos vamos ahora con la mención de nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras, porque estudiar y trabajar es posible. Así lo dicen los muchachos de la universidad. Y es que iniciamos clases ya en agosto. Estamos a 18 de julio. Comenzamos en agosto. Pregunta por la carrera de tu interés en la modalidad sabatina. Los sábados hay psicología, nutrición, enfermería, administración, gestión empresarial, ingeniería industrial y contador público auditor. En la modalidad nocturna tenemos optometría, arquitectura y derecho. Visítanos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Dónde estamos ubicados? En el Boulevard Manuel Pérez Treviño, frente a la Plaza Innova. Agenda tu cita o alguna duda que quieras disipar. Escríbenos o marcanos 878-133-3545 y 878-122-1138. Visita también nuestra página de Facebook que es UAD, 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 Piedras Negras. Siempre grandes, siempre lobos. La Universidad Autónoma de Durango Campus, Piedras Negras. 7, 10 en la mañana. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo amanecimos? Ya están listos los taquitos de harina. Ya están listas las tortillitas de harina con sus frijolitos y su huevito con machacado, la salsita. Hijo mío. ¿Qué se te antoja, Jerry, hoy? Sí. Ah, ¿verdad? Machacadito, huevo con chorizo. ¿Qué se te antoja? Tíme. Chicharrón, huevo con chicharrón. Ándale. Taquitos mañaneros de chicharrón. ¿Qué se te antoja a ti hoy, Rael, almorzar? Unos taquitos de... ¿De qué? De machacado. ¿Karen? De barbacoa. Taquitos de barbacoa sabrosos, así con su cebolla. No, hombre, hoy amanecimos con la tripa rumbando, ¿verdad? 7, 10 en la mañana. Un batido, un batido de plátano, también de papaya, también, muy bueno. Hola, Héctor Sergio, buenos días. ¿Puedes pasarme la foto del 68 y más? Claro, claro que te la vamos a pasar con gusto. Nos mandan una... Dice, buenos días. Se contagia su buena actitud, Lik, en jueves, San Jueves. Claro. Mire, solamente tenemos hoy para demostrar lo bueno que podemos ser. Mañana, ¿quién sabe si llegue? En la noche, ¿quién sabe si lleguemos? Ahorita, papá, ahorita. Ahorita es el momento de estar al mil por ciento, porque uno nunca sabe, es tan delgada la línea que entre la vida y la muerte, que bueno, ya usted sabrá, ¿no? Bueno, 7 con 11 en la mañana. Escríbame 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22. Hoy Marina celebra su nomástico. Canción de Marina. Marina, Marina, no me lleves a la ruina. Por eso decía yo que Marina nos llevó a la ruina, no por otra cosa. 7, 2 en la mañana. Vámonos a la portada. El periódico Zócalo, que en Coahuila no será el periódico. Queridos amigos, en Coahuila lo que se lee es... ¡El Zócalo! Ese bocedor que tengo hoy, efectivamente, es el Zócalo. Invierte 33 millones de dólares, South Holland, en Piedras Negras, 33 millones de dólares. Arranca operaciones, la que será, de acuerdo a los que saben, la más moderna de sus plantas, que unirá una red comercial con 50 países. ¡Qué buena nota esta de South Holland! Y felicidades a quienes hicieron posible la llegada de South Holland a Piedras Negras, ¿verdad? Y aquí vemos precisamente a las autoridades castrenses, a las personas que hicieron posible, a la secretaria, Nacira Sogbi, y también a la presidenta municipal. Y aquí tenemos a Hugo Pedro de Santiago, un querido compadre mío, amigo mío, que es el mero, mero petatero ahí de la South Holland. Felicidades, compadre, que te vaya muy bien. Sé que lo harás porque eres una persona muy entregada a tu trabajo. Muchas, muchas felicidades. Desata ruido nacional. El feminismo silencioso alistan más ajustes al interior de la Secretaría de Educación quitaron prácticamente a todos los que por años fueron impuestos o colocados por la familia Moreira. A todos esos personajes fueron siendo ya quitados de su puesto, tanto por el entonces gobernador Humberto Moreira como por su hermano Rubén Ignacio Moreira. Ya fueron, la gente que ellos dejaron ya poco a poco está siendo depurada, por así decirlo, ¿verdad? Y ya entra una nueva generación, la de Manolo Jiménez. Nombra a Tania jefe de policía. El jefe de policía está acusado de tortura, pero fue el que nombraron en muskis, ¿verdad? Ya ven que en muskis como las barajitas cambian a cada rato y tan, tan, párale de contar, ¿no? Coahuila, de los mejores para trabajar, lo dice Jiménez, propone CTM acuerdo para retener empleos. Habrá auditoría en 15 días. Le voy a pasar la entrevista con Tereso Medina y verá usted el semblante de Tereso Medina cuando le preguntan sobre la auditoría, que cómo salió Piedras Negras en la auditoría interna de la CTM. Bueno, qué bárbaro. Buscan a niña desaparecida hace 35 años con la tecnología, cambian los rostros y te dicen más o menos cómo se ve, ¿no? Fallece joven en el IMSS a los 15 años y reitera ejército blindaje estatal. De esto y mucho más hoy en nuestro periódico Zócalo, en la edición número 2270, hago una pausa comercial. Cuando regresemos de la pausa comercial, el profesor Otto Chóver Gutiérrez con las efemérides, el señor Ernesto Ramírez con el avance deportivo y hoy aquí en el foro con el señor Ramírez estarán hablando del curso de verano en el centro acuático con el señor Brito. De esto y más después de la pausa. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones, distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública Municipal te hacen la siguiente recomendación. Guarda tu distancia de seguridad. Esto te permite reaccionar a tiempo y evitar accidentes. Alguien nos espera en casa. Por tus hijos y mis hijos, tus padres y mis padres, tus hermanos y mis hermanos. Por todos. Maneja con precaución por un Piedras Negras libre de accidentes viales. Toma conciencia, respeta los límites de velocidad y guarda tu distancia. Un mensaje de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el municipio de Piedras Negras. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. Con el fin de evitar accidentes de motocicletas, el municipio de Piedras Negras te recomienda utilizar casco de seguridad, utilizar equipo de protección, conducir tu moto con mucha precaución. Nunca exceder los límites de velocidad. Conduce siempre atento a los señalamientos de tránsito. Mantén tu motocicleta en buen estado mecánico. Por ningún motivo con buscas alcoholizado. Lleva contigo tus documentos y los de la motocicleta. Toma conciencia. Recuerda que alguien nos espera en casa. Este es un mensaje del municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública Municipal. A la mitad de la jornada, el acontecer está en su punto máximo. Compartimos la noticia mientras tú compartes la hora de la comida. Detenemos lo más reciente del acontecer diario de las voces de quienes generan la noticia. La información directa de la calle a tu pantalla. Soy Siboney Alvarado y yo, Francisco Liñán, y te esperamos desde lunes a viernes a la una de la tarde. En Tele Zócalo, Respertino. Super Channel 12, el canal de las noticias. ¿Qué tal mis amigos? Muy pero muy buen día. Hoy, hoy es 18 de julio. En la historia de Piedras Negras, por supuesto, ya tenemos las fechas más relevantes y listas para usted a partir del año 1908. ¿Qué pasó en Piedras Negras en ese año? Nace en Piedras Negras, el que fue subsecretario de Trabajo y Previsión Social de la República en el sexenio, del licenciado Adolfo López Mateos y el del licenciado Gustavo Díaz Ordaz, el señor Julio Santos Coy Perea. En el ámbito nacional, en 1847, los caciques mayas del sur y del oriente de la península, Jacinto Pat, Manuel Antonio Hay y Cecilio Chi inician la guerra civil contra blancos, mestizos e indios aliados a estos. Movimiento que es conocido como Guerra de Castas. En 1867, es fusilado en Mérida, Yucatán, por el gobernador Manuel Cepeda Peraza, el Instituto Literario de Yucatán, que abrió sus puertas hasta el 15 de agosto inmediato con las escuelas de preparatoria, de jurisprudencia, de farmacia, de medicina y de notariado. En 1872, muere en el ejercicio del poder el presidente Benito Pablo Juárez García, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, en donde residía. Fue un extraordinario abogado y un gran patriota, de origen indígena y huérfano desde su infancia. Tuvo la osadía de superarse y con ejemplar tesón se graduó como abogado. Fue, además, diputado federal, gobernador de Oaxaca, ministro de Justicia, ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enfrentó la invasión francesa y al imperio de Maximiliano como presidente de México. Fue un hacendrado patriota e incorruptible funcionario. El gobierno de Colombia lo declaró benemérito de las Américas, al reconocer sus méritos de patriota ejemplar. En 1908, muere en Bright Ride, Nueva York, en Estados Unidos, don Jaime Nuno, español de nacimiento, quien fue el autor de la música de nuestro himno nacional mexicano. En 2013, la ciudad de Tijuana se convierte en la primera población mexicana y latinoamericana en efectuar el apagón analógico. Para Red 12, Otto Ochoa. 7.21 de la mañana, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora. Le hago la cordial invitación para que vaya a su teléfono y se van a sacar a adquirir la edición que presenta el día de hoy, periódico Zócalo, en la sección deportiva, déjeme comentarle que va de nuevo el tricolor a andar, pues ahora sí que solicitando la ayuda a jugadores que militan en el extranjero para nacionalizarlos. ¿Quieres saber de quién se trata y con qué equipo juega? Bueno, periódico Zócalo se lo da a conocer. Apurada victoria de los rayados el día de ayer en la jornada de la mitad de semana. Además, espera Checo Pérez, buenas cosas en el Gran Premio de Hungría, por supuesto. Y bueno, pues mamá, mamá ya firmé con los Doyers y así le dio la noticia un joven de tan solo 14 años de edad que firma para los Doyers de Los Ángeles. Sin duda alguna, el béisbol juvenil mexicano está dando mucho de qué hablar de manera positiva y bueno, pues este sí es un deporte que sí tiene resultados a nivel selección, no como la selección mexicana. Además, también viene una nota importante acerca del arte taurino. Habrá muchos que sí les gusta, habrá muchos que no, pero bueno, también viene una información importante. Además, en páginas interiores, los diferentes circuitos aquí en Piedras Negras, hay diferentes ligas que ya están entrando en la etapa final en sus series de liguilla, de campeonato. Por supuesto, también toda la información en nuestro periódico Zócalo. Cuando son exactamente las 7.22 horas de que al lado del estudio, con el licenciado doctor Sergio Barroso Ruiz, que tiene mucha más información importante por este. Yo lo espero a 7.45, cuando nuevamente hablemos, hablemos de los deportes. Muy buenos días. 7 de la mañana, ya con 23 minutos y la temperatura en Piedras Negras, 27 grados. Quiero mandar un saludo a la gente de la Colonia Gobernadores, a la gente del año 2000, a la gente de Acoros. Gracias por estarnos viendo a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. A nuestros amigos acá en el fraccionamiento tecnológico, acá en Isperos, también acá en la Burócratas. A nuestros amigos en la 28 de junio, en la Colonia Bravo. Muchas gracias por estar al pendiente de Red 12, los hechos a detalle en la Colonia Vistermosa. Allá está la Superestelar. Muchas gracias por estar siempre al pendiente de nosotros. Sergio, buenos días. ¿Cómo hay gente sucia como los que tienen negocio de comida? Algunos que lavan los sartenes, luego tiran el agua sucia a la calle. A ver quién puede hacer algo para evitar este tipo de cosas. Claro, pues es contaminación. La grasa del sartén la tiran a la calle. Luego llegan los animalitos, ¿verdad? Y es un foco de infección. Nos escribe una persona y nos dice lo siguiente. Disculpa, pero esta planta está dentro del Parque Amistad. Yo no la he visto. Ahorita te voy. Oye, qué bueno que es ese comentario, amigo. Yo no había visto, incluso anoche que pasé la nota, yo no había visto el Parque Amistad, la entrada, el nuevo Parque Amistad. No el que está acá por la Avenida Industrial, no. El nuevo Parque Amistad. No, hombre, está brutal. De primer nivel. Se las voy a mostrar más adelantito. Ahorita la vas a ver, el South Holland. Bendiciones Héctor Sergio. Tengo dos actas. Hoy es el tema. ¿Tienes la imagen ahí, Juanito? La de las actas, la Brigada de Registro Civil, porque hoy es, sí, hoy es 17 y 18. Tuvimos a Franco González aquí en el foro y platicamos de ese tema, la corrección de actas, actas de inexistencia y todo esto. Hoy es a las 7 de la mañana, es el registro. Tú vas, te registras y empiezan los trámites a las 8 de la mañana para las personas que tienen que hacer eso. A ver, aviéntala. Por ejemplo, ¿sabes qué? A mí mi credencial, mi acta de nacimiento dice Barbosa con S y es con Z. Bueno, pues puedes corregirla. Israel se lo pusieron con Z y es con S, ¿verdad? También. González igual. Hay muchos apellidos que tienen ese, ese, pues ese error en común. Este, por ejemplo, el señor Fajardo que le pusieron con G, Fagardo y era con J, bueno, ahí, ahí entra. Macro, Brigada, mejora para adelante, fecha, 18 de julio, que son registra, registro de nacimiento y aclaraciones. Y mañana, si Dios quiere, es registro de nacimiento y expedición de actos. A las 9 de la mañana, registro a las 7. Gracias, Juanito. 726. Bueno, vamos con esta nota de la menor que murió en el Seguro Social. Fíjese que una jovencita a los 15 años, a la edad de las ilusiones, cuando se presenta en sociedad. Esta noche presentamos en sociedad a la señorita Karen Primera, porque es la noche de la belleza, de la sonrisa y de un sueño que se hace realidad. Una salutación, ¿verdad? A los 15 años de la joven. Bueno, pues lamentablemente ayer, amigos míos, una jovencita de 15 años murió en el Seguro Social. Fue llevada de manera urgente. La adolescente llegó a la 11 trasladada por su mamá, quien indicó que había sufrido una, o que había tenido una operación de un absceso días antes. No dicen en dónde estaba el absceso. Por la mañana de ayer, miércoles, la jovencita se empezó a sentir mal, empezó a vomitar sangre. La mamá la llevó a urgencias del Seguro. Al momento de arribar al Seguro, de acuerdo a la información que ha trascendido, los médicos le dijeron a su mamá que su hija estaba muerta. Ella se llamaba María Guadalupe, Lupita, de 15 años. Su mamá, Erika Judith, se entrevistó con la policía de investigación criminal, porque no hay una causa, ¿verdad?, que diga esto fue lo que le provocó la muerte. O sea, solamente se manejó un absceso. Pero está muy raro el tema, ¿no? Perdónenme la palabra. La fiscalía ya empezó a trabajar en el caso porque tenía 15 años y de repente amaneció vomitando y luego murió. Entonces, está muy extraño el caso, ¿no? Pero bueno, ya las autoridades estarán haciendo lo propio. Hablando de menores de edad, gracias Juan. Vamos a ir con el caso del menor de 11 años, que llegó también a esta clínica, a la 11, pero él llegó y resulta que fue abusado sexualmente y ha habido varias versiones. Escuchen lo que le pasó. Será la Procuraduría de los Niños, Niñas y de la Familia quien lleve a cabo ya las investigaciones en torno al abuso sexual de un menor de 11 años de edad que ingresó al Hospital de la Clínica de Seguro Social el pasado lunes. El agente investigador del Ministerio Público, Luis Julián Valdés, indicó que se mantiene en reserva el caso por las personas que participaron en el mismo. Sí, se tomó conocimiento por hecho que le señala como delito en los cuales se ha iniciado carpeta de investigación para poder establecer las circunstancias de los mismos. ¿Aquí en este caso que hay coordinación con prolíficos? Se cuenta por la calidad probable de la víctima, se cuenta con coordinación con diferentes dependencias, entre ellos lo que es la Procuraduría de los Niños y Niñas de la Familia, más sin embargo, toda vez que esta carpeta se encuentra activa, todos estos datos se mantienen bajo reserva de ley. ¿Recibe atención? Sí, como víctima recibe atención. ¿Se conoce en el estado de salud de los menores? Como le comento, la carpeta de investigación se encuentra activa y todos estos datos de prueba se tendrán que mantener bajo reserva de ley hasta establecer las circunstancias de estos hechos. Para Superchannel 12, Armando Valdés. 7 con 29 en la mañana, el tema del abuso sexual, el tema de nuestros hijos, de nuestros menores de edad, estamos mal, ¿en dónde estamos parados como sociedad cuando permitimos que mi pareja abuse de mi hijo? Pues en primera instancia tengo que defender a mis hijos, después a mi pareja, hay mucha gente que se divorcia y luego pues se relaciona con alguien más y le dan tanta confianza y los hijos a veces pagan la factura, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a quién mete usted a su casa. 7.30, hago una pausa. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar y vamos a conocer la empresa de South Holland, vamos a ver dónde está la empresa de South Holland, vamos a platicar con el director de South Holland y también por supuesto con el reportero urbano Salvador González, así que ni se mueva, yo ya regreso. El cáncer es curable si se detecta a tiempo, por ello a partir de los 20 años autoexploramos nuestras mamas, cada mes de los 25 en adelante acudimos a un examen clínico anual y una vez que hemos cumplido los 40 acudimos a realizarnos la mastografía, si notas algún cambio en tus mamas acude a tu unidad médica y sigue las indicaciones del personal de salud, por amor a la vida, tócate. Contra el cáncer de mamá, yo actúo, observo, toco, siento. Secretaría de Salud. El Senado de la República ha sido guía en la historia de nuestra democracia. En 200 años ha impulsado los cambios y ha sido protagonista de nuestra evolución como país. Hoy es la fuerza de la representación de los estados. El espacio donde se crean las leyes para construir una sociedad más igualitaria. Conmemoremos juntos el bicentenario de la instauración del Senado. Por un futuro donde nuestras voces sigan construyendo en unidad a nuestra gran nación. Senado de la República. Unidad Democrática de Coahuila. Casi tres décadas de lucha por la justicia social, defendiendo los derechos de los trabajadores, la equidad de género, bienestar para los menos favorecidos, construyendo puentes para todos. Sabemos gobernar. El segundo alcalde mejor evaluado en el país es orgullosamente de UDC. En cada victoria, en cada sonrisa, se encuentra el espíritu de la unidad y el avance que nos impulsa. Serudesista es más que pertenecer a un partido, es abrazar una historia de lucha y superación. UDC, el partido de los coahuilenses. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja. Bien. Claro que sí. ¿Quiere que le echeque la llanta? Sí, por favor, agarra carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí, nomás se llende. Armando. Apúrrele, ya va a estar de la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales. Y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí. Brindándote lo mejor. Haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. 7.33 en la mañana, 27 y las 8. La temperatura en Piedras Negras, 28 grados. ¿Qué tienes Israel? ¿Por qué no puedes caminar? La rodilla otra vez. Ah, qué caramba. Pues es que no has ido con el traumatólogo Israel. Luis José Flores ya está listo para atenderte en la Clínica México. Ve, márcale. Bueno, escríbele, 878-210-3039. Le pones, doctor Luis, soy Israel, el de Red 12. Me dijo Héctor Sergio que si me puede atender porque me duele la rodilla. Y vas a ver, vas a ver cómo te va a tratar. Porque es un especialista en traumatología, ortopedia, ortoposcopía y medicina deportiva. Para ti que corres. Certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia, 878-210-3039 y 844-880-5541. ¿Sabes qué es lo más importante de todo Israel? Que él contesta. Que él te contesta. Entonces, eso es importante, ¿verdad? La atención personalizada, exactamente. El mejor traumatólogo que hay se llama el doctor Luis José Flores Cruz. 7.34 en la mañana. Oiga, muy buena noticia la llegada de otra empresa a Piedras Negras. ¿Verdad? Porque eso significa que hay un crecimiento. Eso significa que hay una generación de empleo. Eso significa que la seguridad que ofrece la frontera de Piedras Negras sigue rindiendo fruto. Pésele a quien le pese y cálele al que le cale. La verdad. Llegó una empresa a Piedras Negras que se llama Safodan y ayer la inauguraron. Contando con equipo y diseño de alta tecnología que la convierten en la planta del corporativo más moderna en todo el mundo. Este miércoles se dio la inauguración formal de Saf Holland en el Parque Industrial Amistad Sur en Piedras Negras. Se trata de una empresa de origen alemán que, tras valorar varias opciones, decidió invertir más de 33 millones de dólares en esta frontera para la fabricación de quintas ruedas, principalmente para el mercado de Estados Unidos y México. El jefe de finanzas de la empresa, Frank Lorenz Dietz, destacó que encontraron un gran recibimiento tanto en la ciudad como en el estado, que además de otros factores como la seguridad, fueron determinantes para atraer su inversión. SF Holland ha puesto la confianza en esta comunidad y hemos sido bien recibidos instalando en nuestra primera fase una nave de 157 mil square feet con una inversión de 33 millones de dólares con un enfoque primordial en automatización. Es la fábrica más moderna en el mundo de SAF de quintas ruedas. Perfecto control de trazabilidad de nuestro producto, seguridad para nuestra gente y seguridad para nuestros clientes, así como un ambiente de trabajo agradable y confortable que invita a la productividad. En esta fase estaremos trabajando con un promedio de 100 gente en dos tonos, para la segunda fase estaremos en promedio de 172 gente con una capacidad anual de 120 mil quintas ruedas. Hemos sido aprobados, liberados y reconocidos con las más altas calificaciones en las evaluaciones de nuestros clientes de equipo original, los cuales son PECA, Kenworth, Volvo, Daimler, Nevistar y, por supuesto, nuestros clientes de aftermarket. Piedras negras para SAF se convirtió en un puerto seguro, donde colocar nuestra primera planta productiva en México, su reconocimiento como la frontera más segura de México y, a su vez, como la segunda ciudad más pacífica y segura del país. En conjunto con el apoyo recibido por el gobierno estatal y municipal, fueron fuertes razones para el establecimiento en este municipio. En representación del gobernador Manolo Jiménez, la secretaria del Trabajo, Nacira Sogvi Castro, agradeció a los inversionistas por apostarle a Coahuila y a Piedras Negras, lo que consolida el crecimiento económico sostenido. Señaló que, además de las condiciones de seguridad, en el Estado también existe certeza jurídica y paz laboral, sin registrar una huelga por más de 30 años, lo que genera una gran confianza sobre el éxito de las inversiones. Desacó que las fuentes de empleo generadas por SAF Holland, más de 270 una vez operando a su máxima capacidad, son con sueldos por encima del promedio, lo que generará una dinámica similar en el resto de las empresas. Tenía conocimiento hace un momento, a través de nuestro director local, que esta planta va a generar alrededor de 272 empleos, ¿es correcto? Y que además los empleos que está generando esta planta son empleos bien pagados, son empleos que incluso van por encima de la media nacional. Entonces, este tipo de empleos es lo que necesitamos para esta región, porque esta región ya de por sí es competitiva. Pero además estos sueldos, estos salarios competitivos van a poder permitir que sigan subiendo, jala los salarios hacia arriba. Y es lo que buscamos para nuestras trabajadoras y trabajadores mejores condiciones de trabajo. Y celebramos que este tipo de empresas se instalen aquí. Vuelvo a repetir, muchas gracias por la confianza a los directivos de la empresa. Asimismo, quiero reconocer el arduo trabajo y dedicación de todas las personas e instituciones involucradas en la realización de este proyecto. También a las organizaciones empresariales con quienes hemos trabajado de la mano para poder seguir construyendo los espacios necesarios para este crecimiento sostenido. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Siete ya con 40, 20 minutos y serán las ocho de la mañana. Pues ahí está South Holland que llegó a Piedras Negras. Ahora, el Grupo Amistad, sí, destaca la promoción económica que realiza el gobierno del Estado precisamente para que se generen empleos, para que se genere inversión. La familia Ramón estuvo ayer aquí y esto fue lo que dijo de Coahuila y de Piedras Negras. Además de la oportunidad única que representa el nearshoring o la relocalización de capitales, Coahuila cuenta con el respaldo de la gran promoción económica que del Estado viene realizando el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Así lo dio a conocer Claudio Ramón Aguirre, presidente de Amistad Global Development, al destacar que una prueba de ello es precisamente South Holland, empresa que escogió a Piedras Negras para llegar a México. Estableció que tanto para esta frontera como para toda la entidad es un momento en el que hay muchas oportunidades de éxito. De ahí la importancia de contar con espacios ya desarrollados para la instalación de nuevas empresas. Aseguró que el Grupo Amistad viene trabajando de la mano con las autoridades para ofrecer trajes a la medida de los inversionistas, manteniendo además gestiones y negociaciones propias que en breve pueden fructificar. Pues hay mucha actividad para Piedras Negras, para el Estado de Coahuila, ¿verdad? Está activo gracias a lo del nearshoring, ahorita hay mucho trabajo para todos los desarrolladores. Y aparte está el apoyo del gobierno del Estado también, que es muy importante. El gobernador Manolo Jiménez, Claudio Obrecht, han estado muy activos ahí en eso y van bien las cosas para Coahuila. Se pone en marcha, es una inversión bastante importante y que va a generar, ahorita van a llegar ellos a 225 empleos más o menos, estamos hablando ya de la posibilidad de una expansión, total van muy bien las cosas. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Armando López Capeticho. 7 con 42 en la mañana, pues a ver, pon esa imagen, la última Juanito, por favor, para que conozcan el Parque Amistad. Muchos no conocemos porque pues no andamos por esos rumbos, ¿verdad? Mira qué bonito, ese es en Piedras Negras, Israel. Yo pensaba que era una imagen que ustedes habían bajado, pues de Monterrey, de... No, ese es aquí en Piedras, Parque Industrial Amistad. Ve nada más, qué bonito está, ¿eh? Chulada. Chulada entrada. Qué bueno que se invierte y se invierte bien, ¿verdad? Que se generen empleos. En Piedras Negras no trabaja el que no quiere, porque aquí hay empleo. Nada más que a veces la gente sale buscando empleo, rogándole a Dios no encontrarlo, ¿verdad? Con una actitud pésima, van sin bañarse, sin lavarse la boca, todos despeinados y... No, no, por eso. Gracias, Juan. Bueno. Oye, ah, bueno, esto ya lo dije, el de las actas. Dice, espero que lean mi mensaje. Uh, Juli, ya empezamos. Sí queremos muchos trabajos, pero no te has fijado, en el Río Bravo tiene, ya no tiene tanta agua, industria que se está acabando. Ya no hay en el Río Bravo tanta... Y eso es por culpa de la industria, dices tú. Bueno, ahí está. Gracias, ya lo leí tu mensaje, ¿eh? Dice, buenos días, disculpa. ¿Cuándo son las actas de nacimiento? Correcto, hoy, hoy son las actas de nacimiento, en el DIF municipal, hoy y mañana, correcto. Oye, South Holland es nueva, qué bonita se ve, sí, se ve muy bonita, la verdad. Y vaya y pide chamba, o sea, cuando una empresa va empezando, vaya y pide chamba, aunque ya hay un reclutamiento previo, ¿verdad? Pero ahora, ahí viene la Feria del Empleo, acuérdense que tuvimos aquí a Leticia Martínez, ya viene la Feria del Empleo, están definiendo la fecha y el lugar, pero viene en agosto, para que prepare su papelería. Otra persona dice, buenos días, Héctor Sergio, ¿me podrías dar la dirección de la nueva empresa? Sí, sí te la podemos mandar con todo el gusto del mundo. Dice, buenos días, disculpa, pero entras como fueras a Motores Fasco, Fujicura, pero no veo en dónde está la planta. No, es que no está ahí, ahorita les voy a decir dónde está. Yo necesito trabajo, Héctor Sergio, tienes vacante en Super Channel 12, pues, ¿qué sabes hacer? ¿Verdad? ¿Qué sabes hacer? Mejor mándame tu currículum vite, no vitae, vite, de tu experiencia o qué sabes hacer, ¿verdad? Y con todo el gusto del mundo, vemos la posibilidad, claro que sí, lo importante es que tengas ganas de trabajar, eso es lo importante. Luego hay gente que pide chamba y viene el primer día y se va, porque, pues, es que no descanso los fines de semana. Espérate, pues, ¿cómo? Buenos días, oye, ¿sabes si van a contratar mujeres en esa fábrica nueva? Se ve muy padre, ¿verdad que sí? Sí, sí van a contratar. Hola, Héctor, oye, platícame dónde está ubicada la empresa, ahorita te voy a platicar porque tengo que ir con Ramírez 745, está patrocinado y no puedo invadir su espacio, pero me voy ahora con quién? Dulcería Salas, vámonos con nuestros amigos de Super Dulcería Salas, porque en Super Dulcería Salas están de promoción porque cumplen 60 años, Israel. Yo tengo 53 años, o sea, no, 52, espérame, 52, entonces me llevan ocho años de experiencia y son buenísimos. La familia Salas y Barra, no, bueno, siempre comprometidos con Piedras Negras, con el crecimiento, con la responsabilidad, con la lealtad, con la perseverancia. Y ahí están nuestros amigos de Super Dulcería Salas, Somos tu Dulce Tradición, hay dos locaciones, una en Rayón, 505 y otra allá en la Avenida Industrial. Vaya, busque lo que necesite y sabrá que ahí tienen todo para ese festejo importante. 746, hacemos una pausa y cuando regresemos, el señor Ramírez tiene un invitado en el foro. Usted es padre de familia, busca a dónde mandar a sus hijos ahora en las vacaciones. Hay una opción increíble, no se vaya, ya regresamos. La ciudad no duerme y yo te presento desde primera hora lo que necesitas saber para estar bien informado. Porque es importante que inicies tu día enterado de lo que ocurre a tu alrededor. Nuestro equipo de reporteros y corresponsales te trae todo lo que debes conocer antes de salir de casa. Soy Ángel Robles y te espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Tele Zócalo Matutino. Super Channel 12, el canal de las noticias. Juntos evitemos el dengue. Elimina todos los criaderos potenciales de tu hogar. Lava con agua y jabón, cubetas, piletas y tinacos. Tapa todos los contenedores con agua limpia. Voltea botes, cubetas y tambos. Tira llantas, latas, botellas y todos los objetos que no utilices. En Coahuila, vamos pa' adelante contra el dengue. Secretaría de Salud. Vive la experiencia república. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia república. ¿Tú qué harías si te ganaras un premio gordo en efectivo? ¿Comprar un carro nuevo? ¿Tomar unas vacaciones? ¿Terminar de pagar tu casa? Convierte tus sueños en realidad. En el lugar premier de entretenimiento en Texas. Kikapu Lucky Eagle Hotel. En Eagle Pass, Texas. Superchannel App y Radio Zócalo App. Descárgalo hoy mismo y recibe notificaciones de información al momento. Ve en vivo la programación de Superchannel. Escucha las estaciones de Radio Zócalo. Entérate del tráfico en los puentes internacionales y mucho más. Superchannel App y Radio Zócalo App. Listas para que las descargues gratis en App Store y Google Play. 7 con 49 de la mañana. Bueno, estamos de regreso tras la pausa comercial. Iniciamos con la información deportiva. Hoy en la Ciudad de México va a ser un partido importante para la selección coahuilense de béisbol juvenil dentro del campeonato nacional. Categoría 13 y 14 años. ¿En dónde? Bueno, pues sin duda alguna, sí, cuartos de final. Coahuila estará enfrentando al invicto Sonora. ¡Ay, apá! Diosito nos va a ayudar. Oye, oye, Coahuila pues calificó con tres ganados, dos perdidos como mejor tercer lugar de todos los grupos. Pero, Sonora, ahí te va, con cinco ganados, cero perdidos. ¡Ay, ay, ay! Así es que es béisbol. Todo se puede dar. Todo puede pasar. Así es que, bueno, Coahuila hoy a las 11.30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. 12.30 del mediodía, bueno, de la tarde, aquí para nosotros. Así es que, bueno, pues hoy todos somos Team Coahuila. Y la verdad, bueno, pues una selección de 13 y 14 años que sin duda alguna está haciendo un muy buen trabajo. Tiene con qué meterle las manos a Sonora. Ya se le ha ganado a Sonora en diferentes ocasiones. La victoria más reciente dentro de los Juegos Nacionales con ADE. 20-24 por allá en Guadalajara, en donde Coahuila fácilmente le ganó a Sonora. Obviamente hay jugadores diferentes en esta selección, pero la calidad la mantienen. Así es que, bueno, Sonora estará enfrentando a Coahuila en lo que corresponde a los cuartos de final dentro del Campeonato Nacional de Béisbol. Estaremos al pendiente y expectantes a lo que pueda pasar en este gran, gran partido en donde Coahuila de ganar se estaría colocando dentro de las semifinales a nivel nacional. Categoría 13 y 14 años estará en la búsqueda de dar la sorpresa dentro de este campeonato porque, repito, Sonora marcha con paso perfecto. Así, así las cosas. Vámonos con más información. 7.51 de la mañana. Ya está nuestro invitado en el estudio. Así es que, bueno, continúa la convocatoria abierta, la invitación abierta para todos los equipos de Soul Ball Femenino Nocturno que quieran participar en nuestra próxima temporada misma que habrá de arrancar en dos semanas más. Así es que, bueno, hasta el momento ya son ocho los equipos confirmados en esta categoría de Soul Ball Femenino, categoría Iniciación A, en donde, bueno, pues ahí está el equipo de las Angels que va por el tricampeonato. Así es que va a estar interesante el asunto. Si usted quiere juntar ahí a las vecinas, a sus alumnas en la escuela, a sus compañeras de empresa, por supuesto, a las compañeras de alguna asociación de algún club deportivo, bueno, pues esta es la gran oportunidad para que usted participe con nosotros en la próxima temporada del Soul Ball Femenino, categoría Iniciación A, que se juega aquí precisamente en la Unidad Deportiva Guadiana, a un ladito del Conalep, ahí de todos los domingos, por la tarde-noche, es cuando se juega esta liga. Así es que, bueno, ahí está la convocatoria abierta, todavía hay inscripciones abiertas para que usted logre inscribir a su equipo. Ahí lo esperamos para mayores informes de lunes a viernes, por supuesto, en este campo a partir de las 7.45 de la tarde-noche, por supuesto. Vámonos con más información, 7.52 de la mañana, temperatura 28 grados centígrados, y déjame comentarte también que estuvimos ahí visitando la escuelita también de voleibol de Piedras Negras. Oye, vienen próximos torneos importantes dentro de asociación, así como también torneos de invitación, y por ende, la escuelita de voleibol de nuestro gran amigo Arturo Latorte Lizal, de quien, bueno, pues estará, es correcto, estará participando en los próximos eventos a nivel regional, estatal, y por supuesto nacional. Bueno, pues ahí con gran participación y buena cantidad de alumnos que tiene este campamento de la escuelita de voleibol local, en donde, repito, el objetivo principal es sacar material para los diferentes electivos de Piedras Negras para representarlos dignamente en próximas competencias. Y así es que, felicidades a los padres de familia y a los pequeñitos y jóvenes que están disfrutando de esta etapa vacacional. Hablando de etapa vacacional y hablando de actividades importantes, es un gusto y un placer enorme recibir en nuestros estudios a grandes amigos, por ejemplo, José Antonio Tatis Brito Duratatis, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, padre. Oye, bueno, hablando de campamentos de verano, pues ya estamos prácticamente en etapa vacacional dentro de la escuela y, por supuesto, el centro acuático, pues hace la corte de la invitación, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues venimos a hacer la invitación para lo que será nuestro tercer año, el tercer campamento de verano que realizaremos este 2024. La verdad, bueno, estos dos años anteriores hemos tenido una muy buena participación de todos los niños y jóvenes. Ese es un campamento en el cual estaremos teniendo pesas, activación física, educación física, box y natación, que es lo que más sobresale en los campamentos y lo que más buscan. Nosotros sabemos que el agua es algo que buscan, pero tratamos de complementar con todo. Son niños de cuatro años, 16 años los que estaremos recibiendo aquí en el campamento, en un horario de nueve de la mañana a doce del mediodía. A todos los padres de familia que gusten que sus hijos asisten al campamento de verano pueden pasar ahí a las oficinas del centro acuático. El cupo es limitado. La verdad, el año pasado tuvimos 230 niños y vamos a trabajar con la misma cantidad de niños. Entonces, estoy buscando brindar una seguridad para todos ellos y un buen trabajo y un buen servicio. Pueden acudir ahí al centro acuático de ocho de la mañana a once de la mañana, que es el horario de oficina y por la tarde estamos de cuatro de la tarde a ocho de la noche. Ahí mismo se hace la inscripción, ahí mismo se genera el pago. Son dos semanas, es del 29 de julio al 9 de agosto. Y por ahí, bueno, pues todos los interesados no nos pueden acompañar y pueden ir a inscribirse a este campamento. Sin duda alguna, disciplinas deportivas como lo estamos viendo en este banner, en este flyer promocional. Bueno, pues del 29 de julio al 9 de agosto, en donde, bueno, obviamente la natación, activación física, boxeo, pesas. Oye, y sobre todo aprovechar las instalaciones con las que se cuentan en el centro acuático. Sí, así es. Yo creo que es la idea. Normalmente estos campamentos hemos tenido muchos niños que posteriormente ya se quedan en la escuela de natación y es la idea, que ellos participen, vean lo que es el deporte. Tratamos no nomás de enfocarnos en la natación para que sea diverso, para que no nada más sea una disciplina, pero sí sean las que tenemos aquí en el centro acuático. Por ejemplo, metemos la activación física, como sabes, la educación física. La mayoría de nuestros maestros son de educación física y les sirve para que desarrollen cualquier tipo de ejercicio, de calentamiento, es que sepan al momento que lleguen a lo que es ya querer quedarse en alguno de estos deportes, porque no nomás sería natación, puede ser en pesas, puede ser en boxeo o ya en natación, como estamos. La verdad, hemos tenido un buen trabajo a lo largo de estos dos años y medio que llevamos ahí al frente de lo que es el centro acuático y estos campamentos nos han servido mucho. Hemos tenido mucho auge, la gente ha estado muy contenta. Yo creo que simplemente estar en el techo, que sus hijos no estén en el sol en esas temperaturas, es un plus para nosotros como centro acuático. Y sobre todo también los resultados que ha tenido el centro acuático. Precisamente tenemos algunas imágenes de diferentes eventos deportivos, mi querido Juanito, si eres tan amable, en donde también recalcar, aparte de la invitación del campamento de verano, los resultados que ha tenido el centro acuático a nivel nacional. Tenemos conocimiento de que fueron buenos resultados por ahí en Colima. Sí, mira, estuvimos en la ciudad de Colima la semana pasada, la verdad fue un cierre de temporada muy bueno para nosotros, es lo que se llama el curso largo. Es una cierre de temporada donde los niños obtuvieron grandes resultados personales, marcas personales para buscar cerrar, con mayor pegados a lo que va a ser el nacional de curso corto ahora en el mes de diciembre. Por ahí también tuvimos resultados con Zenif Castillo, que bueno, le da a Piedras Negras dos medallas históricas. Ya no, tenemos medallas a nivel nacional con Michelle Gómez, con Bárbara, en deporte adaptado, pero nunca no habíamos tenido medalla con estos jóvenes. Ahorita va a tener un adorno a nivel nacional, siendo el ranking número tres, creo que eso habla del buen trabajo que hacen los entrenadores, los padres de familia y la administración municipal. Yo creo que ese ha sido un gran apoyo para nosotros, desde que tomamos ahí el centro acuático, hemos tenido ese apoyo por parte de la administración, por parte de nuestra alcaldesa, la licenciada Norma. Y pues los padres de familia, Ernesto, que han hecho un gran trabajo de la mano con nosotros. En Colima, te digo, bueno, fueron muy buenos resultados, veníamos del estatal en Saltillo, donde fuimos sus campeones estatales nuevamente, y esto es, bueno, es el gran trabajo lo que estamos haciendo. De hecho, por ejemplo, el día de mañana, o el día de hoy, perdón, tenemos competencia de escuelitas, hoy tenemos un evento con la categoría de los niños ocho y menores, mañana son los mayores, estamos hablando de alrededor de 166 niños, los que van a estar participando en el centro acuático, y es el semillero, ¿no?, que vamos a llevar. Sí, es lo que tiene que venir, trabajarse, ¿no? El día de hoy contamos con participación de los Dolphins de Igual Paz, es un equipo que tiene el profe Ernesto Cumpiana, ya en la ciudad de Igual Paz, y varios equipitos de piedras negras que son locales, y bueno, buscamos, ¿no?, que crezca más la natación, que haya más resultados, y dejar un proyecto armado, un proyecto que siga caminando por el mismo rumbo, y que se le dé, ¿no?, la continuidad de ese proyecto, de esos entrenadores, de esos maestros, de esos niños, y no cortar ese proceso para ellos. Palabra clave, ¿no?, continuidad, por supuesto, obviamente a la gente que le sepa, ¿no?, gente que le sepa, y que realmente mantenga estos buenos resultados, y no ir a experimentar, porque eso sería terrible. Pero bueno, Tatis, de nuevo cuentan la invitación para el campamento de verano. Sí, así es, a todos los padres de familia, decirles que si ya, a partir de ahorita, lo estamos esperando ahí en las oficinas del Centro Acuático, para que vayan a inscribir a sus hijos, la verdad, sí nos pasa mucho que la última semana, ya que vamos a traer inscripciones, es cuando nos eleva ahí, decirle que con tiempo vayan, ¿qué buscamos?, no es que seamos, no somos selectivos, sino dar un mejor servicio, una mejor seguridad para sus hijos, y tener una cantidad de niños que los maestros puedan controlar, la verdad, trabajan todos, desde el personal de oficina, hasta enfermeros, todos, todos trabajan en este campamento, para poder venderle un servicio de calidad, le recordamos ahí en las oficinas del Centro Acuático, de 8 de la mañana a 11 de la mañana, y por la tarde estamos de 4 de la tarde, de 8 de la noche, ahí se inscribe, ahí tenemos la misma caja para pagar el campamento, y ya puedan sus hijos estar listos, inscritos para este 29 de julio, ahora arranca el campamento. De nuevo, cuenta Tati, las disciplinas que se habrán de trabajar en este campamento. Sí, mira, tendremos lo que es natación, box, activación física, educación física, y pesas, son las disciplinas que vamos a tener ahí en el, ya se me ha olvidado, las disciplinas que vamos a tener ahí en el Centro Acuático, para todos los niños y jóvenes que quieran participar en estas disciplinas. Pues ahí está la oportunidad para usted, padre de familia, que quiera mantener activo físicamente a su hijo, después de que, bueno, pues está el periodo vacacional, de nuevo, cuento muchas gracias, mi querido Juanito, por ponernos el banner. Recuerde que tener a su hijo ahí con la tablet o con el celular, no hombre, pues nada más va a desarrollar el dedo pulgar, pero si en cambio lo lleva a este campamento de verano, bueno, pues no solamente es natación, sino pesas, activación física, por supuesto, así es que boxeo también va a estar importante, así es que, Tatis, algo más que desees agregar. No, nada más agradecer la invitación, el espacio, y decirle a todos los padres que los esperamos, a todos los que quieran estar participando en este campamento de verano 24, en el cual, bueno, vamos a echarle todas las ganas para que sus hijos disfruten y aprendan los básicos, ¿no? De estas cuatro disciplinas. Pues ahí está la invitación por parte del Centro Acuático, obviamente, por parte del municipio de Piedaderas, a este curso de verano. Cuando son exactamente las 8 de la mañana del punto, yo le agradezco el favor de su atención, agradecerles de nuevo cuenta a nuestro invitado, su presencia, y por supuesto, la información que trajo para nosotros. Vámonos a una pausa comercial, pero al regresar, no me le cambie, porque Karen Casas ya está con la actualización del pronóstico del tiempo, y además, el licenciado doctor Sergio Barbosa Ruiz, que le va a las chivas, bueno, desafortunadamente, le tiene más información importante para usted. Pausa y regresamos, ya lo sabe, muy buenos días. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Pemex. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública Municipal te recomiendan respetar los límites de velocidad. El exceso de velocidad tarde o temprano provoca accidentes y algunos pueden ser fatales. Alguien nos espera en casa. Por tus hijos y mis hijos, tus padres y los míos, tus hermanos y mis hermanos, por todos, maneja con precaución. Toma conciencia. Respeta los límites de velocidad. Una recomendación de la Dirección de Seguridad Pública y el municipio de Piedras Negras. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Encimas, a diario trabajamos para ti. Porque tengas agua de calidad. A diario, limpia y pura. Y puedas llegar hasta tu hogar. 073 es el número a marcar. Para fugas, un reporte que tú quieres realizar. En Cimas, a diario trabajamos para ti. Vamos juntos por el agua. Cimas. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Muy buenos días. Nosotros ya regresamos con la segunda actualización del pronóstico del tiempo. Ya son las ocho con cuatro minutos. Y espero que siga pasando un excelente mañana. El día de hoy jueves ya un paso del fin de semana. La temperatura en Piedras Negras ya se encuentra en ascendencia. 28 grados Celsius, 84 grados Fahrenheit. Y prepárese, como le mencionaban, la primera actualización. El día de hoy alcanzaremos altas temperaturas. Para que lo tengan en cuenta. Y yo les recomiendo que al salir de su casa, si va a ir al trabajo, va a ir a la escuela, cargue con su agua para que se esté hidratando constantemente. Así damos a las ocho con cinco minutos la primera actualización del pronóstico del tiempo. informándole que el día de hoy tendremos un cielo soleado con una temperatura máxima en los 37 grados Celsius con ráfagas de viento ligeras hasta los 15 kilómetros por hora. Y para la noche con un cielo parcialmente nublado una temperatura mínima en los 26 grados Celsius y las ráfagas de viento se siguen manteniendo ligeras hasta los 15 kilómetros por hora. Recuerde la importancia del uso del bloqueador solar y la hidratación. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Pasamos al otro lado del estudio con el licenciado doctor Sergio. Y no se despegue que tenemos una última actualización con todos los detalles solamente aquí en Red 12. Los hechos a detalle. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Ocho con seis en la mañana rápidamente nos vamos con nuestro reportero urbano que algo pase en Piedras Negras. Adelante, Chava. Te saludo con muchísimo gusto. Me llamó Gormosa en esta mañana. Muy buenos días a la audiencia de Red 12. Los hechos a detalle. Como bien lo señalas, en esta mañana nos encontramos una información de última hora acá sobre el Boulevard Venustiano Carranza. Cruce con Centenario, Boulevard Venustiano Carranza y Centenario. Informarte que está Jeep Liberty en color negro y rojo. De acuerdo a lo que nos informa el conductor Roberto Uñate, él señala que venía transitando sobre esta vía, sobre el Venustiano Carranza. Al llegar al cruce del Centenario, se le atravesó otro vehículo, señala. Se le atravesó otro vehículo y para evitar el impacto con la otra unidad, bueno, pues él hace una maniobra, pero les controla la unidad y viene y se trepa a esta zona de Camillón. Así quedó del lado contrario a la circulación normal, este Jeep Liberty. Bueno, le habló a un familiar, a un conocido, para que lo apoyara, para poder sacar el vehículo del área de Camillón. Ya quedó atorado, ya no se pudo mover y en estas condiciones quedó el Jeep Liberty acá en el Centenario con Carranza. Bueno, pues ahí vemos precisamente este percance automovilístico en la beca Carranza y Centenario, esta Liberty, que afortunadamente no hubo daños a la persona que conducía. ¿Verdad, Chava? Puros daños materiales. Exactamente, no hay mayores daños, son simplemente el vehículo que quedó varado en Camillón Central, aquí sobre el boulevard Venustiano Carranza, cruce con Centenario. Perfecto, gracias, Chava. Muy buenos días. Buenos días, 8 con 8 en la mañana, conduzca usted con extrema precaución para evitar que sea parte de, pues de las estadísticas. Nos vamos de aquel lado del foro, Karen Casas Bravo nos tiene una mención importante. Ya son las 8 con 8 minutos y después de ir con el licenciado Dr. Sergio Buengo, solo una mención súper, súper importante porque ya es jueves, ya casi es fin de semana, ¿tiene algún evento para este fin? ¿tiene alguna boda, alguna quinceañera, algún evento importante y usted quiere lucir perfecta? No se preocupe porque aquí en Casa Ney tenemos el vestido que siempre soño. Luce perfecta en tu evento con nuestros exclusivos diseños para tus eventos, tenemos una gran variedad de tallas y estilos en vestidos, zapatos y accesorios, como para novia, quinceañera y hermosos vestidos de noche y es que mira estos hermosos colores, la tela, los accesorios y los zapatos, todo esto lo puedes tener tú en Casa Ney. Tenemos dos sucursales en donde nos puedes visitar, primero en Eagle Pass, Texas 1642, Garrison Street. Nuestro número de teléfonos 830-758-9888. Y también tenemos una sucursal aquí en Piedras Negras, por si usted no puede pasar para la ciudad de Eagle Pass, no se preocupe porque es en Avenida Carranza 1209, local C, Colonia Buenavista. Se puede contactar al número 878-104-1269. Y muy importante también si quiere seguir viendo todos los diseños que tenemos para usted, nos puede seguir en nuestras redes sociales como Casa Anaí en Facebook e Instagram. Y en Casa Anaí Boutique cumplimos tu sueño. 8, ya con 9 y la temperatura en Piedras Negras en los 28 grados centígrados, 878-122-2222, nuestro centro de mensajes. Oigan, hay una buena noticia para los alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila y es que ayer el rector, el ingeniero Octavio Pimentel, visitó las instalaciones de uno de los campus y personalmente supervisó la entrega de 22 unidades de medicina y también supervisó los planteles deportivos para que los estudiantes tengan unidades dignas donde desempeñar su talento, ¿verdad? Con esfuerzo y con dedicación se renovó la tercera clínica que será destinada a la operación dental. Vamos a escuchar lo que dijo el rector, el ingeniero Octavio Pimentel González de la Universidad Autónoma de Coahuila, que siempre apoyó y de manera rápida a sus muchachos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí andamos haciendo una revisión en la coordinación de la unidad Saltillo. Estamos en el techo viendo pues todo lo que las afectaciones que se tuvo por las lluvias y por los granizos de esta temporada. Y bueno, pues como se ven aquí estamos con el probador platicando y ya hicimos, pues se revisaron todos los huecos y todos los agujeros y se sellaron. Ya viene la gente del piloretano para poderlo instalar y dejarlo listo. Y bueno, pues esto que quede ya en operación en dos semanas más para que ya nuestros compañeros de la coordinación de la unidad Saltillo pues ya tengan espacios dignos y tengan ya habilitado su espacio y no tengamos ningún problema ahora regresando al siguiente ciclo escolar. Entonces, aquí andamos lobos, echándole ganas, trabajando con la universidad, con la universidad y por revisando todo lo que nos dejó aquí las tormentas y todo el mantenimiento a los espacios importante que tenemos que hacer aquí en la Autónoma de Coahuila. Gracias, hasta luego, nos vemos. 8 con 11, pues ahí está la atención que se le brinda a la Universidad Autónoma de Coahuila. Vamos con nuestros amigos de Servigás, Juanito, ¿te parece bien? Perfectamente. Vamos con nuestros amigos de Servigás, que son personas que trabajan con nosotros, que trabajan para tu empresa, para tu negocio, que trabajan para tu casa, para que tengas servicio de gas LP. Hay mucha gente que tiene gas LP. Y si se trata de gas LP, que sea de Servigás, porque hay litros completos siempre, porque son nuestros aliados, porque están preparados para ti y para mí, porque van con un equipo profesional. Horarios de 7 de la mañana a 10 de la noche y el domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Son nuestros amigos de Servigás. ¿Sabes qué, Héctor Sergio? No traigo dinero porque no fui al cajero. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí puedes pagar con tarjeta. Eso es lo bueno de Servigás, hombre, que no tienes que salir de casa. Puedes pagar ahí mismo con tarjeta. Nada más diles, 20618. Marcas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Habla Héctor Sergio. Mira, tengo mi domicilio en esta calle. Deseo que vengas a suministrarme el gas LP, pero no traigo efectivo. Voy a pagar con tarjeta. Y tantán. Se acabó. 8.13 en la mañana. Muy bien. Gracias, Juani. Temperatura en los 28 grados centígrados. Buenos días, señor Héctor Sergio. Claro, claro que sí, claro que sí. Dice, hola Héctor Sergio. ¿Sabes que hay muchos mensajes de la empresa South Holland que compartimos? Saludos para mi amor, Fernando Ríos, que lo amo. Ándale. De parte de su esposa. De parte de su esposa. No se confunda. Fernando Ríos, te aman, Fernando Ríos. Te aman con loca pasión. Con pasión desenfrenada, con locura. Tu esposa te ama. Tu esposa te ama. Te mando un mensaje a través de nuestro centro de mensajes. Buenos y la persona que te mandó el mensaje del Río Bravo, que creo que tiene la razón. Se están acabando el agua. Muy bien. Muchas gracias. Leí también tu mensaje. Quiero leer todo. No tengo inconveniente en tapar. Si usted quiere decir eso, pues adelante. Para eso es el centro de mensajes. 8.14. Hago una pausa. Regreso porque ahora estamos en el cierre del ciclo escolar. Llegan las vacaciones, pero hay un compromiso con nuestros hijos de que sigan estudiando. Y entonces a veces papá no tiene el capital suficiente porque son varios niños o lo corrieron de la chamba. No sé. Y necesitan un apoyo. Fridas en tenis nos tiene una opción para apoyar a la gente. Ellas están comprometidas con la sociedad. Y así debe ser, hombre. Vamos a hablar de una donación de útiles escolares. Usted quiere donar una mochila. No sé. Vamos a platicar con ellas de este evento que tienen en Puerta después de la pausa. Los incendios forestales son una amenaza para nuestros bosques y nuestra vida silvestre. Estamos tomando medidas para combatir este problema. Impondremos multas y penas de cárcel a quienes les pongan en peligro nuestros bosques. Juntos podemos prevenir incendios forestales. Reporta cualquier actividad sospechosa al 911. Tu denuncia es importante. Estado de Coahuila. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que le das el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar. Descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Pijote. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama. Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños. Anza, pasión que te mueve. En la Universidad Politécnica de Piedras Negras, impulsamos tu talento. Con tres carreras bilingües, ingeniería robótica, ingeniería en tecnología ambiental y licenciatura en comercio internacional y aduanas. Además, contamos con más de 20 talleres entre deportivos, culturales y tecnológicos que te ayudarán a desarrollar tu crecimiento profesional integral. Crece en upn.edu.mx diagonal admisión diagonal convocatoria. Únete y vive. Lo que solo un potro se atreve. UPPN, tu universidad en Piedras Negras. La Universidad Politécnica de Piedras Negras vive la experiencia república. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor, amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia república. Contrata Zócalo Piedras Negras. Recibe tu periódico hasta la comodidad de tu hogar y hashtag quédate en casa. Suscríbete por 264 pesos al mes. Informes a los teléfonos 78 311 32 78 294 50 y 78 400 61. Contrata Zócalo Piedras Negras. 8 18 en la mañana y la temperatura en Piedras Negras en los 28 grados centígrados. Esta semana hemos tenido aquí a personas que han puesto un granito de arena en el tema de apoyo a padres de familia con el regreso a clases. Aunque todavía no salimos, que apenas estamos en un periodo del cierre de ciclo escolar, hay que prepararnos. Antes de pagar el hotel y la playa y todo, hay que prepararnos para el regreso a clases. A veces no se puede. Entiendo que la situación a veces es difícil, pero no está por demás organizarnos, ¿verdad? Y obviamente hay personas que no se preocupan, se ocupan de hacer las cosas y las hacen muy, muy bien. Como es el tema de mis amigas de Fridas que hoy están con nosotros, Mayera González y Soraya Pérez, para hablar de una situación interesante que es la donación de útiles escolares. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas. Buenos días, Sergio. Buenos días, bienvenida. Buenos días. A ver, platíquenme de este evento que tienen para la donación de útiles escolares. Buenos días. Bueno, antes que nada, gracias por otra vez recibirnos aquí cada vez que nos recibes demasiado. Gracias por tu apoyo. Gracias a ustedes, ¿verdad? Podemos llegar a tanta gente para poder nosotros ser unos instrumentos de apoyo a la gente que nos requiere. En este caso es nuestra tercera ocasión que hacemos una recolección de útiles con una campaña llamada Unidos Somos Útiles, en los cuales ayudamos a los niños vulnerables de diferentes escuelas a lograr, a quitarle al papi, a la mami esa carga, vaya, de lo que son las listas de útiles escolares. Nosotros conseguimos la mochila y todo lo que lleva la mochila que piden en la lista escolar en la escuela, ¿verdad? Sí. En este caso vamos a apoyar a la escuela Venustiano Carranza del kilómetro 10, más enfocados en el turno vespertino. Si hay algunos niños son pocos los del turno matutino, pero los del turno vespertino son los que tienen mayor necesidad. Muy bien, ahí vemos precisamente imágenes de lo que están haciendo allá en la escuela Beca Ranza, ¿verdad? Sí, esta es la escuela pasada. Esta fue la acción pasada, la que realizaron, en donde hubo una excelente respuesta y me queda claro que en esta ocasión será igual. Ahora, estamos apoyando a los niños del turno vespertino, ¿verdad? Sí, así es. Esta fue otra escuela, fue la del ejido. Esta fue la del ejido y ahora van a la del kilómetro 10. Entonces, ¿cuándo van a hacerlo? Ya, ya estamos recibiendo los cuadernos. La fecha de entrega es unos días antes de regresar. De regreso a clases. De regreso a clases. Estamos ahí afinando detalles con la directora. Bien. Este, pero ahorita ya estamos recibiendo todo, todo. Lo de la lista escolar, colores, plumas, reglas, cuadernos, mochilas. Sí. Este, pueden ser nuevas o usadas, pero en muy buen estado. En buenas condiciones. Claro. Muy bien. Entonces, ¿a dónde las podemos llevar, eh? ¿A dónde podemos llevar los materiales? Aquí, nuestro centro de recaudación, el mismo es siempre, la gente que nos ha apoyado, ya lo conoce, es Vicente Suárez 401, en la colonia Guillén, esquina con calle Gardeni. Ok. Y va de todo, este, va de todo, Héctor. Si tú vas a la despensa y compras dos cajitas de colores, compra una más. Si, si cada persona nos apoya comprando una caja de lápiz o unas tijeras o un cuadernito extra, de poquito a poquito, como dice nuestra campaña, unidos somos más. Claro. Entonces, yo creo que podemos lograr nuestro objetivo, te repito, son 100 mochilas. El año pasado logramos 75. Son 100 mochilas completitas, este, y pues esperemos el apoyo, ¿verdad? Muy bien. Para poder lograrlo. Cuadernos, crayolas, todo, hojas de máquina, reglas, juegos de geometría, todo lo que tu niño lleva a la escuela es lo mismo que los demás niños les piden. No, no, o sea, todos les piden la misma lista inmensa, este, escolar y cara, ¿verdad? Sí. Entonces, si entre todos, este, ponemos un cuaderno de los de dibujo que te piden, o este, no sé, dos plumas, cualquier cosita, cualquier cosita que nosotros apoyemos, suma. Claro. Definitivamente, suma. Y en esa situación, todos logramos ser un instrumento que Dios nos usa para poder llegar a la gente que requiere. Y de eso se trata, ¿verdad? Si no servimos para servir, entonces, pues, ¿a qué venimos? No, pues, ¿a qué venimos? Exactamente. Si no vives para servir, pues, tú me dices, ¿no? No, y qué interesante es acá el abonar e invertir en la educación, porque esa no tiene pierde, esa no se pierde y ni el mejor abogado del mundo te la quita, ¿eh? Sí, no, así es. Y es lo único que nuestros padres nos van a dejar, o sea, para nuestra vida ya de adultos. Entonces, este, es una inversión, bien lo dices. Es una inversión. El tema de la educación siempre será una inversión y siempre es una inversión que dará buena cosecha, ¿no? Y hay que ocuparnos nosotros de darles los materiales que necesitan los muchachos, ¿no? Para que sigan estudiando, ¿no? Que no sea impedimento para no estudiar, ¿no? Así es. ¿Verdad? Ahora, ya dijimos la dirección, a partir de ya estamos recibiendo todo, ¿verdad? Sí, ya. Hasta el 10 de agosto. Hasta el 10 de agosto vamos a dejar de recibir todo esto y luego ustedes se pondrán de acuerdo con la autoridad correspondiente para ir a entregar todo esto, ¿verdad? Así es. Más o menos, ¿de cuántos niños estamos hablando, eh? ¿Sabe? ¿De cuántos niños? 100. 100 niños. Ah, caramba, pues, sí son bastantes, ¿eh? Sí, esperamos. El año pasado teníamos 50, ¿verdad? Sí, y logramos 75. 75. Este año esperamos lograr 125. Pues, los que se tenga, ¿verdad? Digo, yo creo que Piedraneras es muy solidaria y en estos temas de abonar a la educación y de apoyar a niños de escasos recursos, creo que sí hay muy buena respuesta, hay mucha, muy buena gente, muy buena gente acá, ¿eh? Siempre, siempre hemos tenido una excelente respuesta para todo lo que hemos hecho de labor social, este, y pues gracias a ustedes que llegamos, o sea, podemos llegar a más gente, más gente se entera de lo que estamos haciendo y este, y más gente es, es movida en sus corazones a apoyar. Apoyar, es que es un eslabón, ¿no? Somos una cadena, ¿no? Es como un efecto dominó en donde vamos permeando para llegar hasta nuestros hijos. Y si usted va a ir a Eagle Pass a comprar estos cuadernos que son muy económicos y se compra 10, pues, compre otros 10 más, hombre, son 10 niños beneficiados. Entonces, creo que sí se puede. Estoy pleno de que habrá mucha gente que quiere ayudar y que buscamos la manera, porque a veces queremos ayudar, Soraya, Mayela, y no sabemos a dónde, o sea, ¿cómo le hacemos? ¿A quién se lo damos, etcétera? Pues aquí está el foro, ¿no? Con ustedes, con Frías en Tenis. Y esto ya se hizo una tradición con ustedes, ¿verdad? Ya tienen tiempo haciendo esto. Y ya este es nuestro tercer año en lo de los útiles. Sí, sí. En lo de los útiles ya es nuestro tercer año. Gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno que sigan apoyando, que no quiten el dedo del regrón, porque saben que eso da fruto, ¿verdad? Así es. Así es. Da muchos frutos. Igual y si la gente quiere ayudar y no sabe dónde está el centro de recaudación, en nuestra página de Facebook como Fridas en Tenis Coahuila, ahí nos pueden enviar un mensajito y nosotras mismas podemos apoyar a responder y a ir por los útiles, cualquier cosa, siempre y cuando pues sea la finalidad. O sea, el tema es que no haya pretexto alguno, ¿verdad? Bueno, sí. O sea, no, es que no sé dónde están, hombre. No, no, a ver, vives en el Facebook, pues si métete ahí, busca Fridas en Tenis, ¿verdad? Así lo ponemos. Así es. Y ahí van a salir, mira, ahí vemos las fotografías de todo lo que se ha entregado, vamos a Mayela, todo lo que se ha entregado, mochilas y todo. Y yo creo que lo más satisfactorio es ver la cara del niño, ¿no? Cuando recibe la mochila y todo esto. Sí, definitivamente. Se alegran. Sí, están súper emocionados. Sí, 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 muy emocionados. Súper emocionados, este, me imagino, bueno, les avisan las maestras antes de. Sí. Y, no, llegan, llegan felices. Primero llegan cohibidos, ya nomás ven que cómo empieza todo y están felices. Claro. Abrazos. No, hay de todo. No, no, pues hay de todo. O sea, los niños son tan bellos que, este, el agradecimiento es esa bella sonrisa. Sí. Abrazos, este, no, hermosos. Vale la pena, ¿verdad? Sí, definitivamente. Vale la pena el sacrificio, ¿verdad? No, y por eso les digo que el invertir en nuestros hijos, pues es la, es la mejor inversión que podemos tener cuando se refiere a la educación. Esa no tiene pierde, eso siempre, siempre habrá cosecha, ¿eh? De verdad. Así que ya lo saben, súmense a esta noble causa en donde aportamos con un granito de arena. A lo mejor para usted no es mucho, pero para una familia es bastante. Para el padre de familia, no, hombre. Sí. ¿Verdad? Es un estrés, ¿verdad? Porque hay familia que tienen cuatro, cinco, seis niños, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, ya lo saben, amigos míos, hay que apoyar esa noble causa. Métanse en la página de Fridas en Tenis, siempre son bien trabajadoras, bien chambeadoras, y aparte de que aportan en estas, en estas cosas tan interesantes, también hacen deporte, en fin, también la invitación, ¿verdad? Para que hagan deporte, para que se sumen. Claro, los que se gusten sumar, tanto hombres como mujeres y niños, tenemos al grupo de Fridas, ya somos alrededor de 160 integrantes, entre hombres, mujeres, niños, de todo tenemos. No, hombre, qué bárbaras. Este, de verdad, si gustas caminar, estás invitado, Sergio. Gracias, gracias. Caminar, correr, trotar, lo que quieras hacer, zumba, lo que sea, la importancia es activarnos, ¿verdad? Sí, exactamente. Activarnos y lo unimos con el apoyo social. Claro. Hacia nuestro grupo. Y aquí lo padre es que nunca te dejan solo, o sea, es que yo no, tengo como 10 años que no camino, o que no me subo a la bici, o que no troto, etcétera. Aquí los esperamos, ¿verdad? Nos vamos al ritmo de ustedes. Sí, sí. Bien cobijados, la verdad, bien cobijados. Mi respeto y admiración para todas ustedes. Gracias. Reconocimiento público por lo que hace Fridas en tenis, en piedras negras, que siempre están comprometidos con una sociedad ávida de apoyo. Y ellas lo hacen, y lo hacen bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias Mayela, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por lo que hacen. 8.29, vamos a hacer una pausa comercial. Y regreso para platicar con el licenciado Tadeo Vargas en Hablando Derecho. No se me vaya. Nosotros ya volvemos. Tras seis años de servirle al pueblo de México, transformando la visión en el cuidado de su medio ambiente, hoy le rendimos cuentas. Recuperamos el lago que querían volver a aeropuerto y lo convertimos en área natural protegida para las comunidades. Trabajamos junto a ellas para que sean quienes tomen las decisiones sobre sus territorios. Las y los mexicanos tienen acceso a las playas públicas que les pertenecen. De la mano de la gente, resultados que transforman. Gobierno de México. Ya están disponibles los últimos resultados del monitoreo que realizaron el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre la distribución del tiempo en los medios de comunicación, en las campañas a la presidencia. Candidatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, 818 horas, 45 minutos, 3 segundos. Candidatura por la coalición Fuerza y Corazón por México, 742 horas, 33 minutos, 23 segundos. Candidatura por el partido Movimiento Ciudadano, 460 horas, 15 minutos, 57 segundos. Dale clic y conoce más. INE Con el fin de evitar accidentes de motocicletas, el municipio de Piedras Negras te recomienda utilizar casco de seguridad, utilizar equipo de protección, conducir tu moto con mucha precaución, nunca exceder los límites de velocidad, conduce siempre atento a los señalamientos de tránsito, mantén tu motocicleta en buen estado mecánico, por ningún motivo conduzcas alcoholizado, lleva contigo tus documentos y los de la motocicleta. Toma conciencia, recuerda que alguien nos espera en casa. Este es un mensaje del municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto, es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Aquí en Pemex. En Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y es lo más ahorrativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex. Tu estación de confianza. 28 minutos y serán las nueve. Bueno, ya estamos en Hablando Derecho con mi querido amigo Tadeo Vargas Férez. Amigo, ¿cómo andas? Buenos días. Buenos días. Oye, bueno, pues estábamos acá hablando fuera de cuadro del tema del divorcio, ¿verdad? Y las consecuencias que carrea un divorcio. Y quién se queda con qué, ¿verdad? Pues que ya se rompió esto, ya no jaló, ya no somos compatibles. Ya tú traes lo tuyo y yo traigo lo mío. Adiós, Nicanor. Vámonos por la libre y en paz. Pero hay cosas que se tienen que resolver. Las cosas materiales, Tadeo. Sí, claro. Y platicábamos bien, dices ahorita fuera de cuadro, de cámaras. El tema, oye, ¿qué pasa cuando yo tengo ya mi proceso de divorcio? Y eso lo dejamos punto y aparte, ¿no? Ya tú y yo mi proceso de divorcio, pero siempre hay una casa, un terreno o algo que repartir. Entonces, ¿qué sucede con estos bienes cuando yo llegué a un acuerdo inclusive, pero después de, y yo quiero vender, yo quiero donar, yo ya me volví a casar, tengo un hijo con otra persona y le quiero donar esa propiedad? Bueno, aquí entramos al tema, no solamente lo legal, sino lo administrativo, que es la escritura, el nombre de quien está, cómo lo hago, con quién lo hago, qué me va a costar, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, en términos prácticos, supongamos que tenemos un terreno, estábamos casados tú y yo. Sí. Acabo de que esto es general, ¿verdad? Sí, ya. Estamos casados tú y yo, tenemos un terrenito, el Israel se puso celoso ahorita. Ya se fue. Ya se fue. Tenemos un terreno, nos divorciamos y en el divorcio decimos que, oye, pues, ¿sabes qué? Tú, Héctor Sergio, te vas a caer con el terreno. Eso queda en la sentencia, lo firmamos, tenemos el acta, tenemos todo, todo lo legal, por así decirlo, ¿no? Respecto del divorcio. El día de mañana tú te vuelves a casar, tienes otro hijo y tú dices, ¿sabes qué? Yo ese terreno se lo quiero dar a ese hijo nuevo que tengo con mi nueva pareja. No más que cuando tú vas con el notario y le dices, oye, se lo quiero donar, te dice el notario, ok, tráeme la escritura. Y te dice el notario, espérate, no más que Tadeo es dueño también de la propiedad. Y te dice, no, es que en el divorcio él me lo dio. En el divorcio, compadre, pero en el papelito, sigue siendo dueño. Entonces, no vas a poder donárselo a tu nuevo hijo porque necesitas la firma de Tadeo. Entonces, esto se tiene que hacer una escritura donde se cambie esa mitad del nombre o esa mitad de la propiedad al nombre tuyo. Aquí nos topamos con un pequeño detalle que por ahí dicen, tuve unas personas que recibí hace un par de días, que de hecho les mando un saludo porque son seguidores del programa. Y me decían, oye, pues es que eso nunca me lo dijo el abogado, pues es que eso no es parte del proceso de divorcio. Esto es parte, ahora sí, de lo administrativo, de su escritura, ir con un notario, asesorarse, porque es algo más que nada más divorciarse. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nos topamos con un detalle. Que al momento en que yo ya quiera, Tadeo, darte a ti Héctor Sergio ese 50%, tú ya no eres nada mío. Legalmente ya no somos nada. Entonces, una de dos, o yo te vendo esa mitad para efectos de impuestos o yo te lo dono. Aquí la bronca es que no es lo mismo donarte cuando eres esposo que cuando no eres nada. Porque cuando no eres nada, el SAT que no perdona te cobra un buen de lana. En cuanto a cuánto te cobra, de lo que tú vayas a recibir, a ti Héctor Sergio te va a cobrar el 20%. Ay, papá, no hombre, son carísimos. Directo y sin escala. Hombre. Sin contar lo que vas a tener que pagar ante las autoridades municipales, que es el catastro, ante el registro público de la propiedad, que es otro, otro golpe de progenitora. No, hombre, qué barro. Es caro, porque tú y yo no somos nada. Entonces, ya. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Por así decirlo, para que la gente que está en estos pasos o que tiene interés de saber. Lo ideal sería que este tipo de escrituras o este tipo de movimientos de cambio de nombre se haga todavía mientras estamos casados. Y me vas a decir, ¿y cómo lo vas a hacer, güey, si no sé qué, me voy a divorciar, cabrón? No. O sea, cuando usted está en el proceso de divorcio, está en proceso, todavía no está divorciado, no hay un acta inscrita, no está la sentencia inscrita y no tiene usted su acta de divorcio. Estos procesos legales yo le recomiendo hacerlos antes de tener su acta de divorcio. O sea, antes de divorciarte, cédale los derechos o... Dónale. Dónalo, exacto. Que sea el término correcto entre esposos, para que no pagues ese impuesto que es ISR, para que los impuestos municipales te salgan más barato al 1% en lugar del 3% del valor, para que lo que pagues de registro público te salga a la mitad. Esa es la ventaja de hacerlo antes de tener mi acta de divorcio. Evidentemente para esto tiene que haber un acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo tú y yo, que es lo recomendable siempre. Llegar a un acuerdo para qué? Para que salga más barato para todos. Entonces, este es el pequeño gran detalle. Y luego se puede dar el caso, oye, pues sí, o no más que mi casa es de Infonavit, yo tengo el crédito abierto, o es un crédito bancario, hipotecario, lo tengo abierto. En ese caso usted no va a poder donar esos derechos que tiene de la propiedad formalmente. ¿Por qué? Porque hay un interés de un tercero, o hay un interés de alguien más, que es quien le prestó el dinero a usted, el banco o Infonavit. O sea, en esos casos, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues una de dos. O yo me espero, y no me espero a no divorciarme hasta que suceda esto, ¿verdad? Pues voy a tener que ser consciente de que por la situación de la propiedad no voy a poder ahorrarme ese dinero, pero ya bajo conciencia. No debemos hacerlo sin saber, sabiendo que, bueno, pues me voy a tener que esperar, ¿verdad? Sí. Y la otra, bueno, existen otras figuras jurídicas en las que pudieran enfocarse. ¿Pues para qué? Pues a lo mejor para ya no requerir la firma de la persona 20 años después para vender la propiedad a donarla, que puede ser un poder, para actos de dominio irrevocable. Porque es otra figura jurídica, no me va a hacer no pagar impuestos, eso no me voy a escapar. Pero sí me va a ayudar al menos para no hablarte de ti, Héctor Sergio, o que tú me hables a mí, Héctor Sergio, en 20 años y me digas, oye, pues ya terminé de pagar y ya la voy a vender. No más quinto tu firma. No, imagínate tú. Y en una de esas ya listas. Ya no estoy. O de repente tenemos gente que no tiene la voluntad. Exacto, no, ya, a ver cómo le haces. Y que por querer chinar. Ráscate como puedas. No voy y no voy. Ibai, ¿va? Y no quiere decir que no vayas a poder hacer nada tú, pero eso va a implicar que te vuelvas a meter a un juzgado a realizar otro procedimiento. Exacto. Entonces, si es importante que quienes estén en este tipo de procesos o tengan ya pensado hacerlo, lo contemplen, lo consideren, no solamente el tema de la sentencia, el tema del juzgado, sino lo que conlleva posterior a eso, para que, para yo tener conciencia o la información necesaria y completa de lo que voy a hacer. O sea, ¿sabes que ya nos tenemos que divorciar porque esto ya no se puede, ya es inaguantable estar acá? Bueno, vamos a ponernos de acuerdo como personas pensantes y ser racionales. Hay propiedades, ¿cómo le vamos a hacer? Antes del divorcio, vamos a ponernos de acuerdo porque después del divorcio es otro boleto, mi hermano. Sí, claro. Así como decimos en su momento, pues esto para mí y esto para ti, oye, ok, pero vamos a llevarlo a cabo. ¿Cuándo? Mi recomendación, como le digo, es llevarlo a cabo antes del acta de divorcio. Ya teniendo el acta de divorcio, ya chupéjamos. Oye, a ver, entonces, ¿lo recomendable cuando te vas a casar es casarte por separación de bienes? Yo creo que es una decisión ya personal o de pareja respecto de los bienes. Sí es importante que sepan también por ahí en casa, al trabajo o donde nos estén viendo o escuchando, que que yo me case por bienes separados no me garantiza que lo que yo genere va a ser mío y lo que ella genera va a ser de ella. Porque aunque haya bienes separados, existen ciertos temitas en la ley que puede hacer que yo tenga que dar una compensación de lo que yo genere. Te doy un ejemplo. Si tú y yo estamos casados, tú eres el que provee el hogar, el que jala, y tú compras el terreno, tú compras la casa, yo no tengo nada en mi nombre, pero yo fui el que se dedicó al hogar. Yo críe a los niños, yo puse todo el empeño, pues eso también es jale, ¿va? En determinado momento, eso sí puede considerar que lo que tú generaste fue gracias a que yo estuve en la casa para que tú pudieras desarrollarte. Y ahí tú vas a tener que compensarme por lo que tú generaste. Entonces, ¿dónde empieza la separación de bienes? O sea, lo que antes tenías antes de casarte, ahí es tuyo. Eso sí aplicaría. Oye, yo compré una casa antes de que nos casáramos, eso sí definitivamente queda fuera de totalmente discusión. Eso es mío. Eso es mío mío. Sí, así es. Entonces, ya ahora sí si usted dice, a quien nos vea nos escucha, oye, pues ¿cómo me caso? ¿Bienes separados? ¿Bienes mancomunados? Yo le recomendaría, uno, que platique con la persona con la que va a unir su vida, y dos, asesórense con un abogado o con un notario público. ¿Para efectos de qué? Oye, ¿por qué te quieres casar por separación de bienes? Sí. Oye, ¿por qué te quieres casar por sociedad conyugal? No te importa cuál es tu proyecto de vida, para poder tener una asesoría más integral. Oye, voy a tener un comercio de alto riesgo, voy a tener una actividad de alto riesgo, en la que puedo caer en deudas, puedo caer en temas jurídicos complicados. Ah, bueno, ya se te podrá dar una recomendación. Oye, pues yo trabajo normal, soy un trabajador que va a una industria, y tengo mi trabajo normal, y no me interesa tener más allá. Ah, bueno, ya se te da la recomendación. Sí, o sea, el tema de casarte por uno o por otro no significa que no quieras a la persona, simplemente debe ser en teoría un tema legal, ¿no? Es un tema legal, son temas de intereses jurídicos como tal, como te digo, oye, si yo tengo una empresa que es de alto riesgo, hablando financieramente, pues a lo mejor se puede recomendar tener ciertas estrategias. Muy bien, dice, hola, muy buenos días, Héctor Sergio. ¿Eso aplica cuando también se es viudo o viuda, el tema de los bienes? Ok, no, ya cuando mi pareja fallece, ya hablamos en un tema de sucesión, siempre y cuando estemos casados. Casados. Si no estamos casados, se viene un pequeño gran problema, porque entonces ese 50% pueden ser herederos la esposa de mi pareja. O de mi expareja, perdón. Sí, sí. Ella puede ser heredera de ese 50% y sus hijos también. Ufa. No quiere decir que usted la pierda, pero vamos a lo mismo, si usted ya obtuvo ese beneficio en una sentencia, pues va a tener que ir a tocar otra vez la puerta del juzgado, ir a tocar la puerta a estas personas y hacer un proceso legal adicional que no es necesario si lo puede arreglar antes de. Sí, ahí está. Por eso, y perdóname que le diga, pero el tema del testamento es vital, ¿verdad? Sí, claro, totalmente. Claro, porque te vas a ahorrar un buen de trabajo y de gasto sobre todo. Sí, totalmente. Como bien dice esa frase famosilla por ahí, no eres problema. Sí, no, no. Es mejor dejar todo por escrito, dejar todo bien estipulado, con punto y coma, para no tener broncas. Así es. Lo que tengas que heredar en vida, adelante, mi hermano. Y por el papelito habla. Tienes tiempo, hombre, date tiempo. Después no vas a tener tiempo y vas a heredar un problemón. Enorme. Enorme. Y en una de esas hasta se separa la familia por no heredar. Dice, oye, buenos días, Tadeo. Bueno, tengo una pareja, unión libre, ya van más de 15 años, tengo una hija con él. ¿Cómo le hago para protegerme en esos temas, en esos términos? Ok. Esa unión libre que usted tiene genera ciertos derechos por el tiempo que tiene con él y por la hija que tiene con él. Genera ciertos derechos. El tema del concubinato no es solamente por decirlo, el concubinato es un estado civil. Viene contemplada en la ley como un estado civil. Por tanto, aunque usted puede tener la calidad por el tiempo y por la hija, no lo es jurídicamente. Requiere usted un acta para que se le declare usted como concubina. Entonces, ya con el tiempo que tienen unidos, yo le diría, ¿y por qué no se casan? ¿Cuál es la cuestión de no casarse? Si usted me dice, oye, pues yo me quiero proteger, pues se quiere proteger de qué. Vamos a lo mismo. Si usted dice, no, pues es que la pensión, si él llegara a fallecer, requiere usted comprobar su estado civil. Si la persona fallece, esperemos que no sea pronto, y usted no tiene nada de eso, usted va a tener que hacer un proceso legal después de que él fallezca. Oye, pues no es más fácil hacerlo cuando está vivo. Y en una de esas, no es la única, ¿eh? O sea, a lo mejor hay otra y como no hay un tema legal, bueno, un tema de matrimonio, que quiero decir. Exacto. Sí, claro. A eso me refería. Entonces, yo le recomendaría, bueno, plantear el por qué no o el por qué sí, y ya una vez que tengamos esa respuesta, poder ver qué se puede hacer en ese sentido. Correcto. Dice, buenos días, pregúntale por favor al licenciado, yo me casé por bienes separados con una persona viuda. Me casé por bienes separados con una persona viuda. A mí me corresponde, la verdad, solo lo que él me compró en su momento. Sí, claro. O sea, supongamos que, por lo que entiendo en su pregunta, usted se casó con una persona que ya era viuda, o viudo, perdón. Sí. Y esa persona le compra a usted propiedades a su nombre. Pues sí, usted tiene efectivamente derecho en ese momento en vida a lo que él le compró. Si él llegara a fallecer y él aún tiene propiedades, aunque no estén a nombre de usted, usted sí tiene un derecho sobre esas propiedades. El tema de la herencia no tiene nada que ver con si me casé por sociedad conyugal o por bienes separados. Es un tema que se maneja aparte. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Señor, agradecido siempre. Un gustazo. Un gustazo. 8.46. Por eso, prepárese, hable. Yo sé que a veces es bien difícil platicar con una persona que ya no soporta, pero es mejor hablar una hora o dos horas así, largo y tendido, a ver esto, esto, y ya. A no estar cada mes ahí estar, ahí estar, desgastante y costoso. Pausa. ¿Verdad? Pausa y regresamos. No se vayan. En esta época de verano, combate la picadura del mosquito siguiendo estas recomendaciones. Usa repelente de mosquito. Utiliza ropa que cubra tu cuerpo. Elimina todos los criaderos potenciales de tu patio, como envases de plástico, llantas y todos los envases que no utilices. Coloca mosquiteros en las ventanas y puertas de tu casa. Si tienes síntomas como fiebre, náuseas y vómito, salpullido, dolor muscular y articular, dolor de cabeza, evita la automedicación y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. En Coahuila, vamos pa' adelante contra el dengue. Secretaría de Salud. Vive la experiencia república. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia república. Importante en todas partes. Ponte EXA FM 107.1 Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia. Y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla solo. González y Asociados Ven, ven, ven a UTNC Transformamos tu futuro UTNC La mejor opción para tu educación Entra a UTNC Comunícate al 878-7826-300 Extensión 113 y 213 Ingresa a www.utnc.edu.mx Salón Palacio Eventos Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable Ven, conócenos y haz de ese instante algo magnífico Salón Palacio Eventos Contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto Visítanos y separa tu fecha Estamos ubicados en Avenida Industrial 1007 Esquina con Pérez Treviño Salón Palacio Eventos El mejor lugar para tu momento especial La mejor gasolina al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Muy buenos días, ya regresamos Son las 8 con 50 minutos Y ya nos encontramos en la parte final de Red 12 Los hechos a detalle Es por eso que ya le traemos la última actualización del pronóstico del tiempo Para que usted se vaya muy bien informando Conociendo las temperaturas que alcanzaremos el día de hoy y durante la semana Espero que esté pasando un excelente mañana El día de hoy jueves ya un paso del fin de semana La temperatura en Piedras Negras ya se encuentra en ascendencia 28 grados Celsius 83 grados Fahrenheit Y prepárese porque el día de hoy alcanzaremos altas temperaturas Para que lo tengan en cuenta en sus planes Y yo le recomiendo que al salir de su casa Cargue con su agua para que se esté hidratando constantemente Déjenme informarle que el día de hoy tendremos un cielo soleado Altas temperaturas como le mencionaba al principio 37 grados Celsius como máxima Y las ráfagas de viento se siguen manteniendo ligeras Hasta los 15 kilómetros por hora El día de hoy tenemos un pequeño porcentaje de probabilidades de lluvia De un 15% Se dice que estas van a empezar desde las 3 de la tarde en adelante Por si tiene planes a esta hora Yo le recomiendo que cargue con su paraguas Que no estaría de más Que no se espera para la noche Con un cielo parcialmente nublado Una temperatura mínima a los 26 grados Celsius Y las ráfagas de viento se siguen manteniendo ligeras Hasta los 15 kilómetros por hora Que no se espera en los siguientes días de la semana El día viernes arrancamos este fin de semana Con pequeñas probabilidades de lluvia También de un 20% Una temperatura máxima a los 37 grados Celsius 25 como mínima Todo esto con un cielo parcialmente soleado Y ya de aquí en adelante del día viernes Se dice que las ráfagas de viento van a correr ligeras Desde los 10 kilómetros por hora en adelante Y para el día sábado Ya sin ninguna probabilidad de lluvia Un cielo soleado Altas temperaturas 37 grados Celsius Como máxima 25 como mínima Y para el día domingo nuevamente Se reactivan esas probabilidades de lluvia Con un 20% Un cielo parcialmente soleado Con una temperatura máxima A los 37 grados Celsius Y como mínima 25 grados Y prepárese Porque para este inicio de semana Nuevamente se reactivan Estas probabilidades de lluvia Pero ya más fuertes Con un 50% Y un cielo completamente nublado Para el día lunes 35 grados Celsius Como máxima Y como mínima 23 grados Y para el día martes Las temperaturas están en descenso Una temperatura máxima De los 31 grados Celsius Ráfagas de viento ligeras Hasta los 10 kilómetros por hora Con una temperatura mínima A los 23 grados Celsius Las probabilidades de lluvia En ascenso con un 60% Para que tome sus precauciones En este inicio de semana Así que ya lo sabe El día de hoy Tome sus precauciones También con las altas temperaturas Recuerde la importancia Del uso del bloqueador solar Y la hidratación Y yo lo invito A que siga manteniéndose informado Aquí en el pronóstico del tiempo Y con las autoridades Sobre estas probabilidades de lluvia Que se aproximan Los siguientes días Que nos espera En la región norte de Coahuila También continuamos Con un pequeño porcentaje De nubosidades Y probabilidades de lluvia Para la ciudad de Acuña Una temperatura máxima A los 38 grados Celsius Y como mínima 26 grados En Jiménez También con un cielo Parcialmente soleado Sin ninguna probabilidad De lluvia Con una temperatura máxima A los 38 grados Celsius Y como mínima 25 grados En cambio En 5 manantiales Y sabinas Con un cielo Completamente soleado Una temperatura máxima Alrededor de los 37 y 36 grados Celsius Y como mínima 25 grados En el sur central de Texas También continuamos Con un alto porcentaje De humedad De un 80% También con humedad Y nubosidades Para San Antonio Con probabilidades de lluvia Y tormenta eléctrica Una temperatura máxima De los 96 grados Fahrenheit Y como mínima 77 grados Y para Uvalde Con un cielo Parcialmente soleado Altas temperaturas Para que tome sus precauciones Usted tiene pensado Ir 97 grados Fahrenheit Como máxima Y como mínima 74 grados Carrizos Prince Con la temperatura Más alta Un cielo parcialmente soleado Con pequeñas probabilidades De lluvia 100 grados Fahrenheit Como máxima Y como mínima 77 grados Hasta aquí El pronóstico del tiempo Pasamos al otro lado El estudio Con el licenciado Doctor Sergio Nosotros nos vemos Hasta el día siguiente El día viernes Este fin de semana Y yo le deseo Que tenga un excelente jueves La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad 5 minutos para que sean Ya las 9 de la mañana La temperatura en Piedras Negras 28 grados centígrados Nos vamos Gracias por su atención A las 2 de la tarde Y a las 6 de la tarde Y a las 8 de la noche Les espero aquí en seguidita En Super Channel 12 El canal de las noticias Es jueves Preámbulo al fin de semana Ya sabe Pásenla bien ¡Suscríbete al canal! Estamos en todas partes Todas partes